Música ¿Se puede poner más volumen o ya no? No, ya no se puede, eso es lo más que tengo ¿Sí? ¿Con el corriente ya sale más? No, igualito es, igualito Nuestro pequeño homenaje al señor de Uruguay De parte de la hermandad Música No, igualito es, igualito es, igualito Música No, igualito es, igualito es, igualito es, igualito Bravo, bravo Bravo, bravo Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo, gracias! ¡Tres, tres! ¡Tres, tres! ¡Te ha gustado! ¡Gracias!